Las madres son el ejemplo del amor de Dios, ya que su amor nos une, nos perdona y nos hace humildes. Fue la afirmación de Monseñor Percy Galván, Obispo de Corocoro, en su homilía del sexto domingo de Pascua. El amor divino es salvífico, salva. En cambio el amor humano solo gratifica unos momentos. Por eso queridos hermanos, por ese amor que nosotros lo hemos sentido de Dios, que lo hemos experimentado de nuestras madres. Incluso ya en su seno cuando amamantábamos sus santos pechos, ese amor tiene que florecer. Las personas que hemos tenido la suerte de contar con nuestras mamás, tenemos un plus. Y ese plus es el amor materno en nosotros. Y ese amor tiene que salir con respeto, con humildad, con entrega y con sinceridad. Ese es el amor que nos salva y que salva. Por eso estamos rezando por amor por todas las madres del mundo, para que ellas alcancen la salvación de Dios. Vivan la bendición de Dios y ya, ahora, disfruten de esa salud física y espiritual que les permite gozar de la paz y la felicidad que viene de Dios. En Bolivia se celebra el Día de las Madres el 27 de mayo y por esta razón Monseñor Galván hizo hincapié en esta fecha tan importante para los bolivianos. La palabra de Dios y nuestras mamás, pedacitos del amor de Dios en este mundo, nos recuerdan que nosotros debemos vivir intensamente el amor de Cristo. La palabra de Dios y nuestras mamás, pedacitos del amor de Dios en este mundo, nos recuerdan que nosotros debemos vivir intensamente el amor de Cristo.